Ahora vamos a continuar con una música que la traducción, que es un tema de Cotringo, no sabemos bien claramente si es pájaro carpintero, pájaro pintor, no sé, uno de esos dos es, no logramos, es un pájaro, seguro, pero no estamos seguros si es ese, creo que es pájaro carpintero, así que, bueno, esta música es de Cotringo y la vamos a tocar para ustedes. ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que verlo, no hay que verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!